El Hotel Puente Romano, que ofrece un restaurante típico, se encuentra en Alcántara y cuenta con habitaciones de estilo clásico y conexión wifi gratuita en todas las zonas. Tiene una terraza compartida y un bar. Las habitaciones tienen aire acondicionado, televisión vía satélite y baño. Caceres se encuentra a una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com